La nueva temporada de Fortnite ya está aquí con todos los cambios, medayones nuevos, armas nuevas, armas que regresan y si quieres tener la mejor sensibilidad para mando, quédate en este video. Ya pude probar todo lo nuevo en esta temporada, jugué por más de 12 horas en este día y sí, ya estoy al 100% para traerte la mejor configuración. Así que tranquilo, si te cuesta dar balas con las escopetas, con los fusiles y todo lo nuevo, que te voy a ayudar. Pero antes, déjate un like si tú también moriste con un auto o así. Antes de comenzar amigos, voy a estar sorteando un pase de batalla para cualquiera de ustedes. Lo único que tienen que hacer es suscribirse y seguirme por Instagram y con tan solo mandarme una foto que utilizan mi código de creador, si no tienen que comprar absolutamente nada, solo mandarme una foto que lo utilizan van a estar participando. Si aún les falta o no tienen pensado comprárselo en un futuro, pueden participar en este sorteo. Ahora sí amigos, vamos a comenzar con la sensibilidad. Ok amigos, comenzaremos por el apartado de controles, que por eso sabes para qué nos sirve, son ajustes esenciales para que puedas jugar mucho mejor con tu mando. Te los voy a explicar súper rápido para que los entiendas. Comenzamos por el correo automático, déjalo activado, un ajuste muy vital para cualquier jugador. Luego tenemos el construir inmediatamente o experto en construcción, esto igual déjalo activado para que puedas construir de una manera más fluida. Luego tenemos el tiempo de pulación en el guitar, que lo vas a dejar en 0,100 segundos, si déjalo lo menos posible, ya que de esta forma tienes menos delay. Luego tenemos el tiempo de deslizamiento, esto lo vas a dejar en 0,150 segundos. Es un tiempo bastante bueno y no te deslizas de casualidad, que es muy incómodo. Luego aparecen los ejes de restablecer la cámara, lo vas a dejar en ambos, igual no afecta para nada. Por último, la vibración tienes que desactivarlo, ya que es muy incómodo jugar con esto. ¿Lo tienes? Genial. Ahora sí amigos, vamos a pasar a toda la sensibilidad. Y me gustaría que me comenten qué les parece esta temporada. Personalmente me parece muy divertida, pero amigo, los autos están muy rotos. ¿Qué puedo hacer contra los autos? Así que amigos, toca acostumbrarse y ver cómo podemos mejorar. Voy a comenzar a subir videos de cómo mejorar en construcción de edición, así que prepárense. Vamos a empezar con la sensibilidad amigos, y lo haremos por todo en orden, desde el apartado de construcción hasta la Edson, así que empezamos. Tenemos amigos, en cuanto al modo de construcción, una velocidad bastante normalita, una Hisense controlada, no es muy rápido, pero tampoco muy lento, así que les puede gustar a la gran mayoría, pero ya así son. Ya lo puedes ver por aquí por pantalla, tenemos un 2.2. Me he dado cuenta que esta temporada está bastante frenética, tenemos autos, tenemos guantes y muchas otras mecánicas que aún faltan añadir, así que sí, toca construir un poco más rápido, agarrar esas mecánicas. Y si eres un jugador de servil, mira, aún así creo que es importante este apartado. En cuanto al modo de edición, tenemos otro 2.2. Como saben, ambos iguales para que la velocidad sea siempre la misma en todo momento, y podamos tener esa velocidad que siempre nos ayuda a tener un mejor control de la mira. Si te está costando ahora mismo mejorar tu construcción, o no sabes qué puedes practicar, tranquilo, tengo unos videos que subí, que los tienes por aquí en la descripción, pero mira, tal vez te parezcan algo antiguos, así que toca actualizarlos para que en esta temporada las rompas por completo. En cuanto a este apartado, lo puedes cambiar, subir o bajar como más te guste, y puedas encontrar así tu sensibilidad perfecta. Recuerda que tienes que activar las opciones avanzadas, para que puedas ver el resto de apartados. Ok, lo tienes, genial. Vamos a pasar al siguiente apartado, amigos, que es la sensibilidad de vista. Y mira, si te pasa que ahora mismo con la escopeta de combate no das ninguna bala, es por este apartado. La sensibilidad de vista te va a ayudar a que puedas pegar en esta temporada todas las balas con cualquier escopeta, con la de combate, que tiene 8 balas, y como su mira es mucho más pequeña, es más complicado. Así que si estás comenzando a fallar mucho, a mira esto. Tenemos de primeras un 41%. Esto va genial, ya que no es una velocidad muy rápida, es una velocidad bastante tranquilita, es muy fácil de controlar, por lo cual vas a poder comenzar a pegar más tiros. Lo que me pasaba a mí en mando, es que tenía una velocidad muy rápida, y luego cuando quería pegar escopetazos, de la nada fallaba a todos, no daba ninguno con la táctica, con la de combate, y la única con la que daba era el spas. Pero mira, si me tocaba una táctica en spot, no daba nada. Por eso trata de comenzar primero practicando, empieza a jugar en track creativo unos 15 minutos de ahí, y va a ser mucho mejor. Con esto, en el apartado vertical lo tenemos al otro 41%. Siempre para comenzar trata de que ambos porcentajes sean iguales, para que lo puedas dominar mucho más fácil, que pongas 41-43 o 41-44, que muchos jugadores novatos hacen eso, y tú no cometas ese error. En cuanto a los potenciadores, no lo actives, te aseguro que no son de ayuda, y vas a jugar mucho mejor si los dejas de lado. Ambos en 0% va genial. En cuanto al tiempo por el sigo potenciador, déjalo en 0 segundos, ya que no te afecta para nada. Y por último, el potenciador instantáneo al construir, déjalo desactivado, que por ahora no hace falta que lo actives. Con esto amigos, ya podrías comenzar a jugar mucho mejor, en cuanto a tema de escopetas, dar balas con el SMG, con los fusiles y todo, pero mira, hay algo que aún no se ha ido de Fortnite, y es que podemos, y es que tenemos diversas miras, y podemos ir cambiándolas entre armas. Y si alguna vez tienes un enemigo que está súper lejos, vas a necesitar mejorar tu puntería a largas distancias. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues bien, con la sensibilidad de vista con mira. En este caso me he dado cuenta que han quitado a los snipers por completos, así que ahora amigos, podemos enfocarnos mucho más en el tema de fusiles, poder dar todo a un enemigo que está súper lejos, y si quieres jugar 0 bill y sacar dinero, que sí, toca ya sacar dinero con todos los torneos que hay, mira, te toca ponerte esta sensibilidad. Vamos a comenzar amigos, con un 9% en la velocidad trisontal de vista, esto es lo más fácil de iluminar, y en cuanto a tema de puntería, es lo más top. En la temporada anterior, les recomendaba por ejemplo un 12 o 13%, y eso era porque teníamos snipers, pero como esta season ya no está, puede ser bastante bueno comenzar a usar este 9%, y claro, depende mucho de ti, si no te gusta dominarlo, o prefieres sensibilidades más bajas, como un 7%, o más altas, como un 12 o 13%, lo puedes aumentar sin ningún problema. Pero recuerda esto siempre, que ambos porcentajes se hacen iguales, como te digo, la vertical está en 9, así que la horizontal, como puedes ver, también lo vas a dejar un 9%, si tú quieres subirlo o cambiarlo, adelante como más te guste, pero mi consejo para cualquier sensibilidad sería, que si estás empezando o quieres mejorar, dejes ambos iguales, con ambos en un 9%, tenemos una velocidad bastante buena, estable y bonita, tiene las 3B. En cuanto a los potenciadores, si te podría recomendar que lo ocupes ambos en un 1%, ya que va bastante bien, tenemos esa velocidad extra, que si bien no se nota tanto, puede ser bastante útil cuando queremos apuntar, a alguien que utiliza por ejemplo una saltadera, o cuando utilizan el nuevo guante, que si es como una katana, y puede estar bastante bueno para dar esos tiros. Por último, en cuanto al tiempo por recibo de potenciador, déjalo en 0 segundos. Y amigos, hasta aquí la sensibilidad ya sería bastante lista, pero antes de continuar, si te gustaría que te salude en el próximo video, tan solo coméntame por aquí abajo, qué es lo que más te gustó de esta nueva temporada, y los voy a estar saludando a todos. Gracias por todo el apoyo, y recuerden que voy a estar seleccionando a uno de ustedes, para las mentorías, si van a ser 3 seleccionados, así que solamente comenten en todos los videos, para tenerlos en cuenta. Ahora sí, continuamos. Y por si se preguntan si esta sensibilidad está en lineal o en exponencial, pues bien, por aquí lo pueden estar viendo, vemos la sensibilidad en lineal, lo cual va a hacer que todos ustedes puedan mejorar bastante el tema de construcción y puntería, pero si eres un jugador exponencial, no te preocupes, que la siguiente sensibilidad ya sabes que es lo que toca. Recuerda que el tiempo de amortiguación de la vista, lo debes dejar en 0 segundos, y la intensidad de asistencia de apuntado, no lo toques, déjala al 100%. Y eso no es todo amigos, falta lo más importante de las sensibilidades últimamente, la Dead Zone. En este caso, la sensibilidad, como lo pudieron ver, no es lo más alta del mundo, es súper tranquila, normalita, que tú y yo lo podamos dominar. Por eso en cuanto a la Dead Zone, vamos a ocupar un 8% en el stick izquierdo, y un 8% en el stick derecho. Esto va genial, se puede dominar bastante bien, y te permite que si tienes Drift, lo puedas controlar bastante bien. Con todo esto, tienes que romperla en esta temporada, y si quieres practicar mucho más, mira, te dejo este video por aquí, para que lo vayas a ver ahora, y puedes practicar ya con esta senciliad que vas a probar. Recuerda no cambiártela. Nos vemos en el próximo video.